Algo con ello, estamos hablando de un traductor y no sé si lo entiendo tú. ¿Cómo? O sea que, Kyovich, R-Q-N, Kyovich, Ziovich, es coreano de verdad. You are a Korean man, my friend. You can't talk in English if you don't speak Spanish. You can't talk in English, I understand, and speak English very well. You can speak in English if you want. I will answer you on any language, except Korean. I don't know Korean. Korean is a language very strange. Is a language with drawings, with dibujitos. I don't know Korean. You can't speak in English, but not Korean. I don't understand it. Venga, va, 10 multis de memoria del evento Todoroki. El Todoroki y el Bakugo, joder, está de puta madre, Pepe. Sácalo todo, sácalo todo. Te falta Deku. No sé qué haces que no estás tirando a Deku. Nada, en Valencia tampoco. Estamos aquí y yo en Universal, el castellano. ¿El castellano? Venga, va, vamos al lío. 13 multis de un Todoroki, un Endeavor y tres copias de la memoria UR. Bueno, bueno. Sería mejorable. ¡Sinca que gratis me lo da! No tiene pinta. Eh, no, ruso tampoco. Ruso está un poco, está un poco la cosa tensa. De hecho, hay que sumonear rápido. No vaya a ser que nos caiga una bomba. Así que hacedlo rápido, eh. Joder, 4.300 los tres del banner. 4.700 los tres... ¡Eh! ¡Sí! Bueno, vamos a tirar estos 10 singles Luego tiraremos un multi Y luego ya vamos viendo Tenemos que dejar que fluya Dejar que fluya Yo de momento voy por el camino De momento voy por el camino En la otra cuenta solo un UR Y ha sido una memoria Para cuando mi neta UR, no lo sé Pero espero que dejen de sacar Todorokis Eso es lo único que espero Ya está bien Porque si habéis visto el vídeo de leaks que os he traído Literalmente solo sacan Todorokis Vale que sacan más personajes De la otra academia ¡Ah! ¡Sí! ¡Dámelos! ¡Dámelos! Por favor, uno de los tres Uno de los tres ya En el segundo single En el segundo single Uno de los tres Por favor, te lo pido 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 Que en esta cuenta voy pocho En esta cuenta voy pocho Eh... 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 ¿Qué pongo? Sale uno de los de World Heroes Mission Si, no Tenéis nada, eh Tenéis un minuto No puedo esperar más Un minuto para apostar Un minuto, eh Tenéis literalmente un minuto para apostar No puedo esperar más Si espero más me da algo O sea, ahora mismo no sé ni cómo lo estoy aguantando para darle al tap Estoy muy nervioso, eh No puedo más, no puedo más Me va a dar algo Me va a dar... No puedo No puedo, no puedo, no puedo La logopatía No puedo, no puedo, no puedo No puedo Me arde el pecho, eh Me arde el pecho Me arde como Todoroki arde Como Todoroki me está ardiendo el pecho Dios Dios Si te sale esa single boy full sickness ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo! Dejarse de tonterías, por favor Dejarse de malditas tonterías Venga va, que le queda nada a la apuesta Le queda nada Le quedan unos pocos segundos Están volando ahí más de 200.000 puntos Así me gusta Ahí están esos buenos apuestos Suerte, brother Gracias, bro ¡Hombre, Widdleshiny! ¡Hombre! Aquí tenemos un content creator Bienvenido, guapetón Un placer Vamos, imagino que será Widdleshiny Poca gente se llama Widdleshiny Widdleshiny muy bonito Me gusta más que el Widdleshiny Es así amarillo Me gusta mucho ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Yaro! ¡Cachan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! All Might diciendo Tú eres marido ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡No más, eh! ¡No más! ¡No quiero más, eh! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡El señor de las cartas me llaman! ¡No quiero más, eh! ¡Me enfado! Esta carta es Dios, eh! Esta carta es Dios De verdad, muy buena Muy, muy, muy buena Pero no quiero más, eh ¡Se acabó! ¡No quiero más! ¡Cuenta! Eh... Sí, técnicamente sí Cuenta Cuenta, cuenta Sí, tenéis rap, ¿eh? Cuenta Cuenta Sí, sí que cuenta Sí, por supuesto Por supuesto que cuenta Cuenta como no No, no, sí que cuenta, hombre ¿Cómo que no cuenta? Es un personaje de la colab O sea, es una cosa de la colab Claro que cuenta, hombre Es que, es que ahora Los que han votado que no Quieren que no cuente Y los que han votado que sí Obviamente quieren que cuente Ahí hay, eh Un, un este Un, un choque de opiniones Pero es que es así Ha salido un personaje de World Heroes Mission Ha salido una cosa de World Heroes Mission Yo no lo haría, la verdad La voy a anular, va La voy a anular La voy a anular Porque si no Os vais a quejar La voy a anular Porque no he especificado Que la memoria contaba Por mí contaría Pero como no lo he especificado La voy a La voy a esto La voy a eliminar Devolver los puntos Ahora No hay, no hay ganadores Solo hay amigos En este caso Solo hay amigos En este caso ¿Cómo se te dice la cuenta? Tienes que ir a A A la aplicación Mantienes el botoncito Y cuando mantengas el botoncito En el siguiente multidermos Pues bueno De hecho Voy a ir poniendo la Voy a ir poniendo la predicción Eh A partir de ahora La predicción Es con Con los personajes Sale algún UR De la collab Cuenta La memoria Tenéis Dos minutos Para apostar Dos minutos Voy a tirar los singles Si sale Mientras los singles La chupáis Y la quito Otra vez O si sale A ver Si sale un traje Tal Me puedo esperar Si sale un traje Tal Me puedo esperar Es uno Si estáis votando Al no Estáis confiando Demasiado Creo yo En que seré Un puto desgraciado Ni un solo UR De la película En 10 multis O sea Es ser muy desgraciado Es ser muy desgraciado Como la Ah si perdón Como la reinicio Que se me ha olvidado Mantienes el tap En la aplicación Vas a ajustes O almacenamiento Etcétera Y hay un botón Que pone borrar datos Ahí borras datos Lo vuelves a Volves a entrar en la aplicación Y ya está Ya tienes la cuenta de nuevo Ya tienes la cuenta de nuevo Todoroki Tres memorias Que no importan No son multis Bueno Bueno Está bien Está bien Tienes el personaje bueno Y tres memorias Que las memorias Insisto Son muy 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 importantes Y no No quiero que salgan más memorias Por favor En la 10 multis No es el siguiente VR ¿Cómo? O sea La La apuesta es La apuesta es Si sale alguno de la collab En cualquier momento Con todo lo que tengo O sea Ser muy optimista O sea Ser muy optimista No ser muy pesimista Pensar que no me va a salir O ser muy hijo de puta Porque me deseáis el mal Ya está bien ¿Cómo me hago una cuenta secundaria? Pues Vuelves a instalar la aplicación En otro sitio Y ha cerrado Y ya está Tiene 14 Me comí mojón Lo siento mucho Lux De verdad Tu personaje me gusta El lol está chulo Un poco ha sido one shot Un poco asqueroso La verdad Pero me gusta Lo he usado bastante ¡Dame algo ya, hombre! Dejate de memorias Y de cosas Mira lo que Bueno está mi hijo Yo no he dicho eso Lo negaré Lo negaré Lo negaré Lo negaré Ser muy pesimista Pensar que no me va a salir nada Pussycats Por favor Que me salga algo Me estoy poniendo nervioso ya Mira que no he empezado A tirar gemas Pero me estoy empezando A poner nervioso Me sale el Bakug El giro en misión Me llene de mismo tiro Oye, de puta madre Enhorabuena El Bakug La colada es bueno No, es una mierda Está muy bien No hay problema Si comparto la pantalla Es decisión vuestra Insisto Decisión vuestra No hay problema Es que no hay problema De absolutamente nada Es cuestión de que hagáis Lo que queráis Al final sois vosotros Los que estáis tirando conmigo No os voy a encima Decir lo que tenéis que hacer Si queréis tirar conmigo Si queréis me compartes Y si no me pasan Me pasan los datos Y ya está Muy sencillo Último ticket Me estoy empezando A poner un poco tenso 4 multis 33 tickets Aizawa morado Bakugo Collapse single Deku Collapse single Memoria VR single Te falta el bueno Mucha suerte Leamel Ya No sé leer eso La Yelm La Yelm La Yembl La Yem La Yem Dejémoslo ahí Confío Te falta el bueno No te lo olvides Bueno No me lo esperaba Memoria SR Está bien Ha llegado el momento Ha llegado el momento tenso ¿Ok? Ha llegado el momento tenso Tiene que ocurrir Se acabó O sea tiene que ocurrir No puede no ocurrir Así que empezamos con un multi A partir de ahí ya iremos viendo Nos quedan 4000 gemitas por delante En esas 4000 gemitas Tienen que salir Tienen que salir O sea no hay fallo Tiene que salir al menos uno Por favor Te lo pido Dame En esta me tienes que dar un En esta me tienes que dar un VR Si no me das un VR aquí Te falta el respeto Si no me das un VR aquí Te falta el respeto Te lo pido por favor Ya no cachan Dos Tres No No tiene pinta Brillito por favor No brilla No brilla No ha brillado gente No ha brillado No ha brillado Hay posibilidades de que salga VR Sin el video Aún no lo sabemos Yo aún no lo sé ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Dos veces? ¿Este es el multi de Giro? ¿Cómo va esto? 5000 de la mente No me ha salido ninguno Dos Tremendo semental Bueno Voy a tirar otro multi Porque me he puesto un poco calentor La verdad Me he puesto un poco calentorro Uno Due Buah Qué mierda No está No está yendo bien No está yendo Nada bien Pero nada Nada bien Pero ¿Pero qué ¿Pero qué Pasa? ¿Pero qué No sabía que sabía hacer el Kagebushin También? Se acabaron los multis Se acabaron los multis SR Me ha gustado Empezamos calentito Ahora toca UR Ahora toca UR Y lo sabes Lo bueno Conviene hacer el reloj Ya le he metido dinero Si le has metido dinero Conviene menos Otro SR Otro SR 7000 gemas 20 tickets 3 memorias UR Y 2 UR repetidos Duro Tengo calor Dame un UR Perro Sacaste algo De momento Absolutamente nada Basura Estoy sacando Basura Basura Estoy sacando Pero Auténtica basura Me tocó en todo rico Fui Yo quiero ver uno No solo quiero ver uno De verdad Con verlo Con verlo soy feliz Te lo aseguro Con verlo Simplemente quiero verlo De verdad Dámelo Quiero verlo No se ponen el traje Bueno Son tontos No hay alguna manera De hacer error Sin necesidad De borrar el juego No hace falta Borrar el juego Le das a Borrar datos No hace falta Desinstalar el juego Me ha tocado todo rico Y Bakugan Increíble Está yendo muy mal Estoy muy triste Ahora mismo He madrugado Muy fuerte O sea No me puedes hacer esto No puedes hacerme esto Te lo digo de verdad No puedes Me parece una falta De respeto Lo que me estás haciendo Ahora Hoy En este momento A las 7 y 40 De la mañana De un viernes Me parece una falta De respeto Vas a comerte Un multiasingles Un multiasingles Te vas a comer Pero este lo voy a esquipear No Podéis parar De donde se borran los datos Mantienes el tap En la aplicación Ajustes O almacenamiento Y borras Memory good No es lo que quiero Pedazo de memoria Si la memoria es buena Para la cuenta de villanos En esta cuenta No tengo ni un puto villano No tengo villanos En esta cuenta No me sirve de nada Me estoy poniendo muy nervioso Llevo muchas tiradas Y solo memorias Me estoy poniendo muy tenso Pero que muy tenso A ver Técnicamente no puedo quejarme El ratio está El ratio se está comportando Me han salido dos URs El ratio se está comportando Pero yo no quiero Esos dos URs Quiero otros Pues me parece una mierda La Sekigan La verdad Me parece un poco pocho La verdad Vale a pesar Hasta 5000 Gemma y 37 tickets Para este banner No Definitivamente no No tires Ni de coña Ni de coña Es que no merece la pena No ¿Quién le ha dicho que sí? Pero ¿por qué le troleáis? No entiendo 9 multis De cuba cubo Memoria Si UR Todo oro Y verde Yo de cuba Y amarillo ¿Qué opinas? Pues que está de puta madre 9 multis Son muchos multis Bueno 9 multis es lo que voy a tirar Yo Y de momento No llevo ninguno O sea que ya está bien Ya está bien ¿Eh? Que va cubo mejor El azul del tutorial O sea que me ha morido dos shotos ¿Dónde puedo firmar los dos shotos? Me salen dos vacugos Yo que ya estoy en todo loki ¿Dónde puedo firmar los dos vacugos? ¿Dónde? ¿Dónde puedo firmar? Quiero firmar ¿Dónde firmo? Quiero firmar ¿Eh? Quiero firmar ¿Cuál es mejor vacugos de la peli y el tutorial? Para mí El tutorial ¡Ojo! ¿Vale? Me hubiese gustado más en la otra cuenta Pero está bien Seguigan Yo lo voy a hacer Con una cuenta a nivel 52 ¡Mireta! Venga va Un single más Bueno día Mario ¿Cómo estamos? Es un mes de bares Sí De nuevo Yo no voy a Yo no voy a desechar esta cuenta Por mucho que vaya mal Si es que termina de ir mal Porque tiene pinta De que va a terminar De ir muy mal Hasta Que Que se termine el bares Porque yo le he echado Muchas horas A esta cuenta ¿Te has comido una mierda? Estoy comiéndome una mierda De momento estoy comiéndome una mierda Bastante gorda además Dámelo por favor Brilla Vale Dame All Might Gracias Tenemos UR Tenemos UR gente Tenemos UR Tenemos UR ¡Dame dos! Dos UR Es el mismo multi Esto no es un UR Estoy poniendo muy tenso Yo quiero quitarme la vida Yo quiero quitarme la vida De verdad Quiero quitarme la vida No puedo Quiero quitarme la vida No puedo No puedo más No puedo más Tú no eres Tú no Quiero quitarme la vida Otro multi Solo he sacado memorias En las tres cuentas Solo he sacado memorias En las tres cuentas En las dos cuentas Solo he sacado memorias Dame fueguito Hijo de perra Es muy mal Bueno Bueno Buenos muslos No está mal Buenos muslos Buenos muslos Me sirve No para la cuenta Pero me sirve Luego ya Ah Pero me sirve Me gusta Me gusta lo que veo Dame uno Solo uno Por favor Dame uno Por favor Te lo pido Uno Que me ahorque Por favor Uno Es que ya Venía con Venía con Venía exigiendo Tres Dame uno Foguito Hay foguito All mine Si me gusta UR Damelo Damelo Fanservice Eso es lo que hemos visto Antes con Virko Ah vale Pensaba que era UR Pensaba que era UR Me estaba poniendo muy nervioso Me estaba poniendo muy nervioso Es que aún no me sé todas las memorias SR Me estaba poniendo muy nervioso Dame Dame un puto personaje Por favor te lo pido Por favor te lo pido Dame un personaje Un personaje Un personaje Un personaje Si No Si No Si Si Vamos Jódanse Los que no confiaban Me ha salido más pocho Me ha salido más pocho Me ha salido el peor Joder Me ha salido el peor Tío Me cago en la puta Me ha salido el peor De los tres Tío Singles o multi El último Singles o multi El último Sale showcase Habrá showcase Va a haber showcase De todos No me va a ser conseguidos Que no tengo A ver Últimas tiradas Multi O singles Tenéis 30 segundos Para votar Haré un minuto Para votar No me deja poner menos Tenéis un minuto Para votar El anuncio comienza En dos minutos No voy a poner anuncio Muchas gracias Quita del sufrimiento De una Es una muy buena Es una muy buena razón Por la que tiras Solo multis Te presto mi Bakugo Excepta Así me gusta Como si fueran A decir singles Ya ganó el multi Pues sí Creo que va a ganar El multi Bueno Vamos allá Dame uno más Uno De verdad Me he portado bien He sido un Sí He sido un niño bueno Sí Dame otro Dame al puto Todo lo que Por favor Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Dame a los dos Sería tan bonito Sería tan bonito Que me de ahora los dos Sería tan bonito Pero tan bonito Dame a los dos 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 Por favor Por favor Sería precioso Sería precioso De currojo Cállate Dame a los dos Mira como sujeta ahí Cosas Dame los dos, eh A los dos Dame los dos ¡No! Qué bonita es Dame otro Dame otro El rey de las cartas El rey de las cartas Casesín Ha vuelto a hacer su aparición Está muy bien El rey de las cartas Solo he sacado a Deku Dio Solo he sacado a Deku He sacado al pocho, tío He sacado al pocho ¿Por qué siempre saco al pocho? No puedo No puedo más ¿Por qué siempre saco al pocho, tío? Y no lo puedo ni subir Estoy triste Estoy muy triste Se viene el relo y eso sabes No lo sé A ver, esta cuenta no la voy a desechar Hasta que no termine la... La... Lo que vendría a ser los banners O sea, no la pienso desechar aún Pero es probable ¿Qué es esto? ¿Qué son los gifts? Es otra tira... Ah, que tengo la esta llena Dios, qué guapo Tengo... Tengo 50 memorias en el... En el... En la box Joder, qué contento estoy Han venido... Han venido los reyes Joder, qué bien 15 multisugunes a la memoria Sí, es bastante sad La verdad Es bastante sad Joder Queda un mes a buscar Claro que sí Aún canto dos mes ¿Qué es esto? No? No 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 Gracias por ver el video.